Ahora damos paso a la primera entrevista de la mañana. Correcto, lo comentábamos recién en el arranque, porque la semana pasada se detectó en Uruguay el primer caso importado de viruela del mono, el portador de la enfermedad, es de Montevideo y justamente acababa de llegar hace unos días de un viaje en el exterior y actualmente se encuentra estable, de acuerdo a lo que informó el Ministerio de Salud Pública. Lo que sucedió es que esta situación derivó en que el gobierno adquiriera entre 6.000 y 7.000 vacunas que van a ser administradas entre la población que es más vulnerable a esta infección. Por su parte, el Ministro Daniel Salinas también le pidió tranquilidad a los uruguayos y descartó que se fuera a generar una situación similar a la que se ocasionó a raíz del COVID-19. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta infección y qué alcance tiene que empiece a haber por lo menos un caso detectado ahora en nuestro país? Lo vamos a conversar con Santiago Mirazo, virólogo. Bienvenido. Buen día. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Para ubicarnos un poco, tratemos de definir el alcance que tiene esta enfermedad, por lo menos en la actualidad, y qué implicancias tiene haber encontrado el primer caso en nuestro país. Bueno, es una enfermedad que no es nueva, digamos, es una infección que no es nueva, fue reportada hace ya varios años en África. ¿Verdad? Usualmente era una enfermedad que era endémica, es decir, que se encontraba ampliamente distribuida en esa zona, que generaba casos anualmente, hasta que empezó a crecer en los últimos 30 años la incidencia en esos países hasta 20 veces. Y Nigeria, justamente en Nigeria en el 2017, fue un foco de un brote muy importante que tenía particularidades distintas a lo que se veía. A partir de ahí todo cambió, en el mundo empezaron a aparecer brotes pequeños, en Europa, Estados Unidos mismo, entre 2017 y 2019, hasta que en este 2022 aparecen brotes más grandes, asociados a lo que es ese brote de Nigeria, que claramente tiene particularidades distintas, generalmente están asociadas a una mejor transmisibilidad del virus entre humanos. Y hoy estamos en una situación con más de 20.000 casos en más de 70 países. Y Uruguay reporta el primer caso. Es una infección que usualmente no se tramite muy bien, digamos, persona a persona. Evidentemente es una cosa que puede cambiar. Es una infección que... Sí, que se tramite muy bien. No se tramite muy bien, por ejemplo, como lo hace el coronavirus, digamos. Por eso el impacto que puede tener... No por el aire, digamos. Exacto. Hasta donde sabemos, hoy no va a ser tan grave como esa economía, porque tiene un mecanismo de transmisión absolutamente distinto. Sí se puede transmitir por secreciones respiratorias, pero no aerosoles. Es decir, no es que la transmisión viaje varios metros y que uno se pueda contagiar, sino que el contacto es básicamente por estrecho contacto de piel. Esto hace que, por ejemplo, veamos que la gran mayoría de los casos, y esto es factual, y esto es una realidad, sea en hombres jóvenes que tienen sexo con hombres. Eso es una realidad. Si personas trans u hombres que tienen sexo con hombres, la gran mayoría de los casos están focalizados en esa comunidad. Eso no tiene que ver con... O sea, tiene que ver directamente con las comunidades en las que ha estado circulando. No es que tenga algo en particular que haga que circule entre esa población. No, no. Si el hombre sale de ese círculo va a estar como pasó con el VIH en su momento, ¿no? Evidentemente es una infección que puede afectar a cualquier persona. Ahí está. A cualquier persona. Lo cierto es que no está afectando a cualquier persona. Esa es la realidad. Y no hay que ponerle un marco moral a esto. No es lo que somos, sino lo que hacemos. Y en los países donde se está viendo mayor prevalencia de esta enfermedad, esto tiene que ver con varias razones. ¿Por qué se ve más esa comunidad? Primero, por el tipo de redes de contactos sexuales que son bien densas, mucho más densas que de repente los vínculos heterosexuales. Y en eso creo que las comunidades tienen mucho para aportar desde el punto de vista de concientización y información para tratar de entender cómo funcionan esos brotes y se los puede implicar directamente para entender cómo funcionan esos brotes. Y lo otro, que estas infecciones de la viruela del mono distintas a la pre-Nigeria que hablamos hace un rato, es generar la apariencia como una erupción en la zona anogenital. Eso favorece también que los vínculos sexuales sean la primer vía de contagio para esta viruela del mono. ¿Se puede evitar con el uso de protección habitual, por ejemplo, preservativos, condones? No. No es una enfermedad de transmisión sexual y esto es claro, hay que decirlo. Si bien el preservativo puede incidir, puede reducir parcialmente el contagio, ahora empezamos a ver, a medida que avanzan los casos, empezamos a ver un poco que el semen, por ejemplo, podría ser un vehículo de transmisión. Lo cierto es que no es el principal y por ende el preservativo no tendría un rol clave en esto. Hago paréntesis, claramente el preservativo es fundamental para cualquier relación casual para HIV, patitis B, patitis C. Pero no por ponerte el preservativo vas a estar... No, no porque el contagio es con las pústulas que aparece, la erupción que aparece en la piel, en la zona anogenital, que después se extiende a todo el cuerpo. Entonces el preservativo en este caso no tiene un rol. Lo que tiene un rol, sí, es estar sumamente atento a cualquier sintomatología compatible con viruela del mono y en el caso de haber estado en contacto con una persona positiva, sospechosa positiva con viruela del mono, evitar tener vínculos sexuales por los medios durante el periodo de ventana. No tenemos otra herramienta de prevención. Recordemos cuáles son estos síntomas específicos, porque en realidad a veces se vuelve complicado porque está el cansancio, el agotamiento, la fatiga, que son en realidad síntomas tan comunes, ¿no? ¿Hay alguna más específica? Bueno, esto es claramente área de un médico clínico, que yo no lo soy, pero sí puedo repetir o puedo contar un poco lo que se está viendo. En general se presenta como síntomas inespecíficos, inflamación de ganglios, por ejemplo, fiebre, cansancio, malestar, los cuadros de impregnación viral que se le llama, que además está acompañado de una erupción cutánea. Que no es inmediata la erupción. Tiene un periodo de incubación de entre una semana y dos semanas, con una media de ocho días. Esa es la incubación en la cual el paciente no suele ser infeccioso en ese periodo. A medida que avanza los síntomas, el paciente se vuelve infeccioso y con esa erupción cutánea, que insisto, en general suele aparecer más en la zona no genital, ahí es cuando el paciente es más infeccioso y por eso es importante estar atentos. Son erupciones que pueden confundirse con algunas eructivas que son más frecuentes y por eso siempre tiene que estar la consulta media. O sea, ese es un diferencial importante con el coronavirus y es, en general es visible, cuando la persona es más contagiosa es visible o por lo pronto la persona sabe porque debería haber erupciones o por lo menos es más probable el contagio cuando están las erupciones. Si bien hay algunos reportes muy recientes que muestran que algunos pacientes son completamente asintomáticos y aún así podrían transmitir, lo más frecuente es que son personas con síntomas las que transmiten la enfermedad. Es una enfermedad que suele durar entre dos y cuatro semanas hasta que el paciente se recupere. Recién comentábamos que el gobierno adquirió entre 6.000 y 7.000 vacunas que se van a empezar a administrar prontamente, pero ¿por qué en este caso no es recomendable la vacunación masiva? Bueno, primero que es una vacunación que este tipo de infecciones donde el contagio es por contacto estrecho, muy estrecho, por ejemplo, el apretón de manos, un abrazo, no suele ser una vía de contagio. Pasa lo mismo que pasa con ébola. Es importante distinguir eso, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que hay ébola, en el cual el contagio es muy similar, con contacto directo, estrecho, mismo con secreciones nasales, bueno, con sangre, evidentemente también es una vía importante de contagio. Entonces, en ese caso, lo que se aplica es una estrategia de tipo anillo, en el cual se identifica a un paciente positivo cuando se lo diagnostica, se vacuna en forma de exposición profiláctica, pos-exposición, al resto o al círculo más cercano a ese paciente. No va a ser una vacunación masiva, no se utiliza vacunación masiva en estos casos. Por esa razón, por el tipo de contagio que existe, y la otra razón importante es la disponibilidad de las vacunas. Son vacunas que no están ampliamente disponibles, fueron diseñadas originalmente, hay dos aprobadas hoy, para justamente prevenir lo que eventualmente podría ser un rebrote de viruela, que fue radicada en los años 80, un rebrote natural o asociado a bioterrorismo, entonces esas vacunas están más que nada restringidas. Pero había vacunas contra la viruela. ¿Había vacunas contra la viruela? Claro, fue de hecho lo que radicó la viruela en los años 80. ¿Y esa vacuna es efectiva contra la viruela del mono? Sí. ¿Y esa hay existencia o se dejó de fabricar? No, son vacunas que tienen muy baja disponibilidad, de hecho, para América están destinadas unas 120.000 dosis, Uruguay encargó pocas, entonces la idea o la estrategia no es vacunar masivamente, sino vacunar el anillo o a unos países como el Reino Unido que está focalizando la vacunación en esa población que tiene más riesgo, que insisto, es factual, es factual, la población que tiene más riesgo son los hombres o trans que tienen sexo con hombres, eso es lo que vemos hoy. O sea, ¿esa población va a ser la que esté priorizada para...? Aquí no lo sé, en Europa está con esa estrategia, yo creo que acá está más pensado en contener los brotes que pueda haber a partir de casos positivos. Claro, como señalaban las autoridades que se las iban a administrar a las personas más vulnerables a ser infectadas, ¿quiénes son estos grupos? Bueno, esos grupos no es que sean más vulnerables a ser infectadas, son población hoy, población de riesgo porque más del 90% de los casos lo vemos en esa comunidad y en hombres, la gran mayoría, más del 95% son infectados hombres y los dos son personales de salud que es la otra población de riesgo que está claramente expuesta al contacto con el virus. La gente que fue vacunada contra la viruela, que no sé hasta qué edad se vacunó en Uruguay, ¿esa gente puede contagiarse? Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y de hecho una de las hipótesis que está detrás de estos rebrotes de virula de mono es justamente la baja de esa inmunidad de rebaño asociada al decaimiento de la inmunidad por la vacuna de viruela que se dio hasta los años 80. En principio, la inmunidad contra la viruela obviamente no se pudo seguir evaluando porque se erradicó, duraba unos pocos años a nivel de anticuerpos, es decir, que es factible que una persona que fue vacunada contra la viruela hoy, 40 años después, pueda infectarse con viruela de mono, pero también es muy probable que la protección contra enfermedad grave o severa se mantenga, si bien es una enfermedad que no suele presentar una sintomatología muy grave que requiera hospitalización, salvo casos puntuales y eso difiere mucho de lo que es el coronavirus. La vitalidad de esta viruela de mono, de este linaje, hay otro que no se ha reportado en el mundo, sabemos zonas endémicas, la vitalidad es muy baja, así como también el contagio de persona a persona. Por eso la vacunación masiva no es... ¿Qué tan baja es? Es baja, hablamos de menos un 1%. O sea, la pestaña o la perilla del modo miedo que tuvimos que prender en determinado momento con el coronavirus, no hay que prenderla, está bien tener esta entrevista para saber sobre la información, para tener información, para ser precavidos, saber cómo se contagia, pero no hay que... hay que estar tranquilos, como decía el... No hay señales de alarma de ningún tipo, primero, por la forma de contagio que tiene, hasta donde sabemos hoy, segundo, por la letalidad que tiene y tercero, pues estamos en una fase recién de inicio de estos brotes que todavía no entendemos muy bien, que realmente no hay... La comunidad no ve razones de alarma ante la viruela y ahí te hago otra pregunta. Por lo que decías, hay cosas que todavía se están investigando. ¿Eso tiene que ver con las variaciones que se están dando estas nuevas cepas, me imagino que son de la viruela, que la han vuelto entonces más contagiosa y han ayudado para que salga de África? ¿O porque en realidad mientras está en África se investiga relativamente poco y esto empieza a ser un problema cuando África deja de ser el reservorio de la enfermedad? Ambas cosas, Nico. Veamos, yo lo decía al principio, África estuvo teniendo un incremento, una incidencia, o sea, la cantidad de casos por año 20 veces superior en 30 años. Es una señal clarísima, nunca se le prestó atención hasta que empiezan a aparecer los brotes salpicados en Europa. Ese cambio de tendencia de la viruela del mono tiene que ver con varias razones. Una es esa, el cambio seguramente de modificaciones, adaptaciones, mutacionales, o sea, cambios en el ADN viral que hacen que lo vuelvan más contagioso. Por otro lado, es un virus que, digamos, es más tonto, entre comillas, que el coronavirus, evoluciona mucho más lento, no es esperable que aparezcan variantes tras variantes y subvariantes, eso no es lo que esperamos. Y lo otro que está detrás, que es muy importante y también es una proyección a futuro detrás de la emergencia re-emergencia del mono, o sea, re-emergencia porque ya ha emergido y vuelve a emerger, es que está directamente asociado con el impacto de la actividad humana. Somos nosotros y este antropoceno marcado por la ruptura de los equilibrios ecológicos y ecosistémicos que hacen que hayamos tenido una enfermedad emergente en el 2020 y una re-emergente en el 2022 y así vamos a seguir el movimiento... Explícanos un poco más cómo funciona eso. Claro, digamos, en general estas enfermedades que estamos viendo hoy, coronavirus, ébola, virus del mono, son zoonosis, son enfermedades que se transmiten desde animales a humanos. Más del 70% de este tipo de enfermedades emergentes se originan en animales y de esos 70% más del 80% en animales silvestres. Entonces, la ruptura y los equilibrios cuando empezamos a romper esos ecosistemas, los animales necesitan moverse, por ejemplo, deforestaciones para plantar, los animales buscan refugios, se acercan a zonas urbanas, empiezan a interactuar con el hombre o con ganado doméstico y ahí hay ruptura de equilibrios. El mascotismo de la adopción de animales silvestres como mascotas, uno dice, ¿cómo están sanos? Sí, están sanos, pero son reservorios de muchísimos agentes infecciosos que desconocemos. No le vemos enfermedad, por ejemplo, tenemos hurones, tenemos ratas de campo que adquirimos como mascotas y no tenemos ni idea qué es lo que exportan. Y lo otro es el déficit de proteína animal a nivel global, la demanda de proteína animal hace que países realmente que están en una fase subdesarrollada necesiten incorporar pauna silvestre para consumo, ganado silvestre o cabra silvestre o animales de todo tipo tanto para alimentarse como para darle comer a esos animales. Eso genera ruptura de equilibrios que necesariamente van a hacer que emerjan nuevas zoonosis de aquí en los próximos años y tenemos que estar preparados para eso. Ahí me surgen dos preguntas sobre esto que decías porque una duda es si tiene que ver con el avance del hombre sobre los ecosistemas o de repente pautas culturales y capaz que también vinculado a esto a la falta de proteína donde hay poblaciones que tienen conductas de mucho más relacionamiento con la vida silvestre. Pero eso también me surge la otra duda es el hombre históricamente no se relacionaba con los animales más allá de la recolección con la caza con animales silvestres esto no pasaba antes. En aquella época la expectativa de vida era 30 o 40 años no teníamos muy claro qué es lo que pasaba porque se morían a esa edad en ese momento. En los años 70 60, 70 con el adivinamiento de los antibióticos por ejemplo una baja muy clara de las enfermedades infecciosas clarísima y a partir de los años 80 la curva se revirtió con el HIV como paradigma el HIV tuvo origen en primates no humanos chimpancé y otra especie del mono hubo varios eventos de contagio entre chimpancé y humanos y el HIV fue el paradigma de las enfermedades emergentes de origen sonotivo y a partir de ahí fue realmente una catarata ébola incluyendo los tres coronavirus que hemos tenido el 1 el MERS y el SARS-CoV-2 en 20 años y vamos a seguir. Me quedan unas cuantas dudas pero una de las que me quedan sobre la forma de contagio es si la mucosa anal o perianal es más sensible que otras mucosas y por eso es que se da de esta manera y no me termina de quedar claro por qué entre hombres solamente cuando los hombres que tienen sexo con hombres también eventualmente tienen sexo con mujeres como las mujeres que tienen sexo con hombres eventualmente tienen sexo con mujeres ¿por qué entonces se da casi que exclusivamente entre hombres? Bueno la primera parte Paula la mucosa anal siempre es una zona donde las erupciones las mucosas en general digamos uno cuando tiene herpes bucal por ejemplo en general suena aparecer en mucosas son zonas que obviamente favorecen la aparición de ese tipo de erupciones ¿por qué en zona no genital se da primero? es una de las cosas que se está investigando después se propaga a nivel de cuerpo la virulina anterior del mono aquellos casos pre-OM17 era más generalizado de entrada hoy se da más en esa zona eso es una pregunta que todavía queda que responder ¿por qué en hombres? ¿por qué en esas comunidades? también es una pregunta muy interesante parte de la explicación o parte de la hipótesis se da en la densidad de las redes de contacto o de vínculos sexuales que se da en esas poblaciones de hombres o trans que tienen sexo con hombres digamos insisto cualquier persona puede infectarse mujeres hasta niños hay casos de niños hay casos de ancianos con virulina del mono hoy descrito pero factualmente la enorme mayoría se da en esa en esa en esa población y muy probablemente tiene que ver con eso y eso tiene que ser aprovechado digamos que se dé en esa comunidad ese tipo de eventos tiene que ser aprovechado para incluirlos en una campaña de prevención una campaña de concientización lejos de criminalizarlo escuchaba una nota una nota ayer lejos de criminalizarlo es involucrarlos en que en ellos está la probabilidad más alta de contagio y eso es claro cambio de tema de vuelta y vuelvo al anterior sobre la zoonosis me quedó la duda cuando incorporamos al coronavirus en esta categoría porque hasta donde yo sé pero puede ser que esté desactualizado el origen todavía no está del todo aclarado esa era una gran posibilidad pero tampoco estaba descartado ni confirmado que pudiera ser un virus que saliera en un laboratorio y pasara desde ahí al contagio humano bueno ¿se avanzó algo en eso? sí hoy sí está claro que el brote de coronavirus 2 fue en el mercado de Wuhan hay evidencia extremadamente incontundente muy sólida que en el mercado de Wuhan ocurrieron dos eventos no uno dos eventos zoonóticos simultáneos simultáneos me refiero en el mismo mes dos eventos que incluso lo confirman los datos genéticos que vemos como una especie de dos linajes diferentes de coronavirus que después se separaron que están asociados a dos animales diferentes dentro del mercado de Wuhan hoy lo sabemos hay diversos artículos que han salido en los últimos dos o tres meses en Science en Nature que muestran eso ¿qué animales fueron? bueno eso no está claro eso no está claro pero es una casualidad que se haya dado que más o menos en el mismo momento haya dos animales así en el mercado de Wuhan o hay una causalidad yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos hoy lo que hablamos hoy del uso de animales silvestres para consumo el uso de animales silvestres para para entiendo eso pero hay varios marcados de esas características en China realmente es sorprendente que justo dos probablemente haya sido la misma la misma especie el mismo animal es lo más probable ahí está el mismo animal transmitiendo dos linajes distintos entonces la misma especie la misma especie es una hipótesis que se maneja el mismo punto de venta es decir el mismo punto de venta la misma especie que haya generado dos eventos distintos porque probablemente ese animal haya sido capturado en la misma zona una pregunta más general sobre todo esto está claro que Asia África son partes del mundo donde es más proclive a que este tipo de eventos se den vos mismo lo decías hay un montón de animales silvestres que de repente son reservorios de enfermedades que ni conocemos y esto solo va a agravarse o se van a dar de manera más frecuente este tipo de eventos ¿cómo es el encare global de este tema? ¿qué tipo de precauciones se están tomando? ¿cómo se está trabajando para estar más atentos o tratar de mitigar lo más posible que esto se dé? Bueno hay un concepto acuñado por la OMS que se llama el concepto de una salud o una sola salud en la cual engloba lo que es la salud humana con la salud animal y la salud del ambiente y tiene que ver con esto es clave es crucial lo vimos con el coronavirus 2 investigar de forma activa qué agentes potencialmente infecciosos o con potencial pandémico están presentes en la fauna silvestre por ejemplo el SARS-CoV-2 se sabía que provenía de un murciela originalmente porque brevemente había un trabajo de muchísimos años investigando qué virus o qué bacterias circulaban en esos murciélagos y uno puede no predecir pero sí puede tratar de entender una vez que investiga esos animales silvestres qué agentes podrían tener en comparación con virus pandémicos anteriores eventualmente podrían emerger en un futuro cercano es una estrategia muy costosa pero que da muchísima información para entender dónde están lo que les llamamos los hot spots los puntos calientes qué especies son aquellas que son capaces de transmitir esos los roedores los murciélagos algunos vertebrados por ejemplo los jabalíes los cérvidos son animales que hay que poner en la lupa ya en Uruguay se está trabajando sobre eso pero claramente hace muchísimo más esfuerzo para tratar de mitigar el impacto de las futuras pandemias que van a venir el que tiene un hurón en la casa ahora bueno son animales silvestres uno no le ve enfermedad y ese es el argumento que se usa para decir que son animales sanos que no tengan enfermedad no significa que no estén infectados y lo cierto es que las herramientas para abordar herramientas diagnósticas me refiero detección para abordar esos animales no las tenemos son animales que a veces uno los ve que se le da beso en el hocico y es y realmente ya hablamos de esto tengo una fobia que no la puedo ver perdón como mascota realmente es muy inseguro digamos si son animales muy útiles para el medio ambiente digamos pero como mascota realmente es uno de los grandes problemas que estamos viviendo no tanto en Uruguay por ahora pero en el medio global si es un problema el mascotismo como posible fuente de contagio Santiago Mirazo médico virólogo muchas gracias por esta entrevista muchas gracias muchísimas gracias